¿Qué es la recuperación de un activo estratégico en el sur de Mendoza? Hay tres naves industriales, hay un aeropuerto chico que está autorizado y que puede funcionar hasta con el camión de bomberos que tiene que tener cada lugar de esto, una instalación muy útil con un valor económico de 250 millones de dólares aproximadamente, más los 30 millones de dólares que la empresa Valen deposita en una cuenta a favor de la empresa Potasio Río Colorado Mendoza, si se aprueba la ley, les pedimos y les mostramos lo que consideramos que es el cargo, como dicen jurídicamente los compromisos que Mendoza asume, que les marcamos a los legisladores que lo miren, que la parte que Mendoza asume para que lo estudien y que cuando voten sean conscientes de qué es lo que asumimos también, que las cláusulas de indemnidad, aprovechamos una confusión que tenía el diputado Vadillo de que lo que es confidencial y que no. Y quedamos, por pedido del diputado Gómez, en armar una mesa de trabajo para cualquier duda que tengan de acá los días que vienen. Estamos viendo tres actividades ahí. Una explotación de fertilizantes, de potasio, mucho más chica que la que había previsto Vale. Hay un mercado para venderlo en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Puedes hacer una fábrica de soda sólida. Y el tercero, utilizarlo complementariamente con Patamora como la base de los servicios petroleros que la provincia tiene, que hoy lo tienen que hacer desde Neuquén o en algunos casos desde acá, desde Gran Mendoza.